Bienvenidos a su programa Lecciones de Esperanza, donde semana a semana estudiamos la Palabra de Dios para sacar lecciones que van a llenar de esperanza nuestras vidas. Y queremos darle una bienvenida e invitarles a cada uno a que pueda compartir este programa a través de sus redes sociales, a través de sus contactos y también, por supuesto, el Dial de la 90.1 en Visión Global Radio. Antes de iniciar el estudio, queremos invitarles a que puedas escuchar esta hermosa alabanza que va a elevar nuestro corazón ante el trono de Dios. Muchas veces pides tanto que el sol vuelva a resplandecer, Más ahora, es instante, lo ves lejos y no puedes más, ciertamente será para mejor. Tienes dudas del futuro y tu mundo se va a caer, ves oscuro el camino, necesita luz al caminar, Ciertamente será para mejor. Hazme ver tu amor, quiero ver tu poder. El sol nacerá, tu luz brillará, pues todo depende de ti, todo depende de ti, en vez de dudar. Confía en Dios, él tiene el control de tu ser, solo confiaste en llegar, tu luz brillará. Fue su muerte en el Calvario, Cristo sufre sentencia del mal, Dando a todos la esperanza, la certeza de vida eterna, Te preguntar, te preguntar, si aún tendrás que sufrir. La historia de este mundo, fueron pocos los hombres fieles, Y valientes y valientes, escondriñaron, y en la oscuridad fueron luz, Decidieron ser mejor aún. Hazme ver tu amor, quiero ver tu poder. El sol nacerá, tu luz brillará, pues todo depende de ti, todo depende de ti, En vez de dudar, confía en Dios, confía en Dios, Él tiene el control de tu ser, solo confiaste en llegar. El sol nacerá, tu luz brillará, pues todo depende de ti, todo depende de ti, En vez de dudar, confía en Dios, confía en Dios, Él tiene el control de tu ser, solo confiaste en llegar. Haz tu luz brillar, haz tu luz brillar. Después de esta bella alabanza musical, Estamos preparados para estudiar la lección de esperanza de esta semana, Que se titula, misión en favor de los no alcanzados, primera parte. Y estamos nuevamente en esta noche con nuestro invitado especial, El pastor Daniel Chávez, del distrito de Gómez. Pastor, bienvenido. Gracias, pastor Moisés. Saludos a nuestros amigos de Radio Escucha, También a los que nos ven a través de las plataformas digitales de Visión Global. Es un gozo poder estar aquí nuevamente para poder compartir estas lecciones de esperanza En un repaso de la lección. Y esperemos que sea de bendición para cada oyente y para nosotros también. Así es, pastor. Y en esta semana estuvimos estudiando muchos temas importantes Que tienen que ver con personas que aún no han aceptado a Jesús, Pero que también no están siendo alcanzados quizá con algún medio tradicional. Y por eso, en esta semana vamos a estudiar este hermoso tema. Y vamos directamente con el primer punto de la lección de esperanza de esta semana, Que se titula, Un Hebreo en Atenas. Y pastor, Hechos 17, versículo 1 al 16, Nos habla acerca del encuentro que Pablo tuvo con las personas de una ciudad griega, La capital de ese lugar llamada Atenas. Cuéntenos, ¿qué principios espirituales podemos encontrar en esa historia? Bueno, es interesante poder analizar el personaje de Pablo, ya convertido. Una persona que su capacidad intelectual fue buena en el sentido que estudió con los mejores principales. Y por lo tanto, al llegar a Atenas, ahora tiene un choque cultural, ¿verdad? Y comienza a tratar personas que no estaban, tal vez, bajo sus creencias ahora, sus propias creencias. Y allí vemos que Pablo comienza a tratarlos. Y la lección de esperanza de esta semana nos lleva a que nosotros podamos tratar de incluirnos con los que no han sido alcanzados. Y es la primera lección que yo quiero resaltar, ¿verdad? Allí tenía un trasfondo, perdón, una comisión radicalmente diferente a la de él. Eso no fue un impedimento para alcanzarlo. Muchas veces nos cuesta poder alcanzar, buscar, visualizar a alguien que no cree en lo mismo que yo, o simplemente tiene ideas totalmente diferentes al cristianismo. Y simplemente decimos, esas personas no tienen salvación, esas personas viven su mundo y yo vivo el mío. Pero vemos que Pablo hizo eso. Y vemos un hebreo en Atenas y es importante resaltar que el evangelio es para todo el mundo. Esta es otra lección que yo veo en este mensaje. El mensaje no está sectorizado. El mensaje está para todas las personas y Pablo sabía que Dios también quería alcanzar a los que vivían en Atenas. Por lo tanto, en el registro del capítulo 17, de hecho, vemos que él comenzó a hablar de su Dios en un proceso que tuvieron varias partes. Y vamos a verlo durante el estudio. Pero, principalmente, Pablo es el primer personaje que habla acerca de la misión global. Así es. Es alcanzar a todos. A los que no han sido alcanzados, Pablo es el primer misionero que lleva. Y esta es otra lección que yo quiero resaltar. Así es, pastor. Y vemos cómo Pablo termina en esta ciudad de una forma peculiar. Él está pasando por Anfípolis y Apolonia y posteriormente llega a Tesalónica. Ahí se forma un alboroto. Y él llega a otro lugar llamado Berea, en donde la gente era muy noble, muy estudiosa. Y después de poder pasar por Berea, entonces llega a Atenas. Y me llama la atención que es una ciudad que estaba llena de ídolos. ¿Verdad? Y, pastor, hoy en día quizá no hay esos ídolos de esas mismas clases que había en esa ciudad. Pero podemos sacar algunas lecciones espirituales también de eso. Correcto. Nuestra realidad, nuestra sociedad, nuestras redes sociales, lo que vemos, lo que escuchamos, nos llevan a una tendencia alejada de Dios. Y tal vez debiéramos tomar un tiempo para identificar que es un ídolo, ¿verdad? Es algo que colocamos por encima de Dios. Cortas palabras, ¿verdad? Por lo tanto, entonces, si usted hoy se sienta, analiza a su alrededor, ¿qué ídolo puedo tener yo? ¿Qué ídolo tiene mi familiar? ¿Qué ídolo hay en mi comunidad? Podemos entender que estamos rodeados de personas que no están colocando a Dios en primer lugar, aunque dicen ser cristianos o religiosos. Entonces, Pablo no le interesó esto. Pablo simplemente decidió ir y amonestar con un mensaje de esperanza, un mensaje de cambio. Y yo creo que esta es la lección importante. No importa dónde tú estés rodeado, tienes que llevar el mensaje. No importa cuál sea tu circunstancia familiar, tú debes llevar el mensaje. Pablo entendió esto. Por lo tanto, decidió ir a compartir ese mensaje. Así es, pastor. Y finalmente, en este punto de la lección, es interesante que Pablo sabía que los atenienses no eran iguales a sus compatriotas judíos. Es decir, él no tenía el mismo punto de partida para hablarle a ellos, así como le hablaría a alguien que sí tenía un conocimiento de Jehová al Señor. Por eso, él tuvo que idear alguna estrategia a través de la iluminación del Espíritu Santo para mostrarles a ellos cuál era el camino correcto y cómo abandonar a esos ídolos. Correcto. Esas personas estaban atadas a sus creencias. Y la idolatría nos cuesta porque viene de generación en generación. Tenemos que entender que las raíces de Pablo eran hebreas y Pablo estaba asociado con lo que había vivido Israel. Israel había caído en un proceso donde también la idolatría había entrado dentro del pueblo escogido, donde plantaban otros dioses y él sabía las consecuencias fatales que tenía para el individuo. Y Pablo, sabiendo esto, entonces hace una amonestación directa y concreta. Yo creo que hoy es el momento que nosotros como hijos de Dios podamos amonestar con amor y alcanzar los que no han sido alcanzados, que tal vez están esperando esto. Los de Atenas eran personas estudiosas, personas que les gustaba la literatura, filosofía, y por lo tanto estaban deseando de que alguien le dé. Si nosotros hacemos un cuadro comparativo de nuestra sociedad que estamos viviendo en nuestra actualidad, vemos que nuestros jóvenes, las personas, están investigando más. ¿De dónde viene el ser humano? ¿Hacia dónde va? Y tal vez es el momento que nosotros podamos alcanzar a esas personas que en algún momento tenían un rechazo acerca de la palabra de Dios. Y en Atenas este hebreo fue un pilar importante. Yo creo que tú allí donde estás tienes que ser un pilar importante, ahora no en Atenas sino en tu casa. Así es, así que con esta idea vamos al segundo punto de la lección de esperanza de esta semana. Síguenos en Facebook y comparte con tus amigos. Serás parte de una comunidad que vive el mensaje bíblico y espera el regreso de Cristo. Somos Visión Global Media, la voz de la esperanza. El segundo punto de la lección de esperanza se titula Pablo en el Areópago. Y en esta oportunidad vemos en Hechos capítulo 17, cómo los paganos reaccionan a la presentación que hace Pablo del Evangelio. Aquí hay muchos principios importantes de cómo presentar la palabra de Dios. Correcto. Es necesario recordar que durante la semana estuvimos viendo este mensaje. Pablo está en este lugar, pero antes de llegar a este lugar primero estaba en el mercado. Exacto. Se había mezclado con las personas. Pudiéramos aplicarlo el método de Cristo también, ¿verdad? Él comenzó a caminar por la ciudad, a ver lo que estaba, comenzó a predicar. Lo acabamos de ver, ¿verdad? Siendo ese mensajero allí en el lugar donde estaba. Esto hizo que las personas se admiraran de él y desearan que él fuera a este lugar. En este lugar era un lugar especial. Era para tratar temas legales y también para tratar temas religiosos. La evidencia demuestra que Pablo no fue juzgado en ese lugar, sino fue llevado a ese lugar para que él exponiera la nueva doctrina que iba a presentar. Por lo tanto, él comienza a halagar las cualidades que estas personas tienen. entendiendo que eran personas creyentes. Lamentablemente no de una doctrina correcta, pero eran personas creyentes. Y aquí es la lección que yo quiero resaltar. Es que muchas veces nosotros llegamos a esas personas que tal vez no practican nuestra doctrina y de vez de admirar su devoción, lo que llegamos es cuestionando su adoración. Y Pablo no fue a golpear. Pablo simplemente fue a admirar. Y después que las personas se sintieron halagadas, después que las personas entraron y se conectaron con esa empatía de Pablo, entonces Pablo comienza a hablar con autoridad de su doctrina. Y la doctrina entró de una forma más fácil. Y es necesario poder resaltar que esto hizo que los de este lugar pudieran entender el mensaje. Si él hubiera llegado a imponer, este tipo de personas no le gusta la imposición, sino simplemente unas personas que van a analizar el contenido del mensaje. En algún momento de nuestras vidas también hemos tratado de meter el mensaje a la fuerza, utilizando conceptos como en la educación, ¿verdad? Si no había sangre, el mensaje no entraba. Y el maestro corregía golpeando al niño para que el mensaje entrara. Hoy en día, en nuestra actualidad, el mensaje tiene que llevarlo a la comprensión del estudiante y el estudiante debe tomar una decisión. Pastor, a mí me llama mucho la atención, como usted mencionaba, cómo ellos, como griegos, estaban ahí y estaban abiertos a escuchar. Eso nos muestra, queridos amigos también, que hay personas que tienen mucho conocimiento y también en el día de hoy están dispuestos a escuchar ideas que hablen acerca de la salvación, acerca de Cristo y de cómo podremos nosotros presentar ese evangelio de una forma aceptable a ellos, siempre presentando también las verdades de Dios. Así que me llama mucho la atención. Y finalmente, me llama la atención que una de las cosas que Pablo tenía era siempre presentar a Jesús, ¿verdad? Jesús crucificado antes que cualquier otra idea. Y esa forma, poder ganar a las personas que más lo necesitan. Claro, es interesante y tal vez nos preguntamos cómo un hombre tiene el coraje de presentar a un Dios que no era conocido, que lo vamos a ver más adelante, frente a un grupo de personas dotadas en capacidad intelectual superior tal vez a él y no dudar. Esto es simplemente el poder del Espíritu Santo. Y esta es la otra lección que podemos resaltar en este día. Los hombres de Dios necesitan estar llenos del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no está en nuestros corazones, no está en nuestra mente, nos vamos a desilusionar, vamos a fracasar, porque por nuestras propias fuerzas este mensaje no es alcanzado. Necesitamos del Espíritu Santo. Y la escritora cristiana, Helena de Juárez, en el libro Hechos de los Apóstoles, realza esa conexión que tenía Pablo con el Espíritu Santo. Dice que Pablo en ese lugar fue lleno del Espíritu Santo para poder comprometerse en cumplir la misión. Yo creo que ahí donde estás, querido amigo, es necesario que hoy puedas comprometerte para vivir una vida apegada al Espíritu Santo, para que tu mensaje esté lleno de poder. También. Pablo se preparó en las mejores instituciones. Pablo tenía elocuencia, pero eso no funcionaba si no estaba lleno del Espíritu Santo. No importa el conocimiento que tú puedas tener, no importa el tiempo que tengas en una iglesia, tú necesitas siempre estar lleno del Espíritu Santo. Así es, Pastor. Y con esto vamos al tercer punto de la lección de esperanza de esta semana. El tercer punto de la lección de esperanza de esta semana se titula Pablo y el Dios desconocido. Y sin duda, al estar en el Areópago, Pablo presenta el Evangelio. Hay muchas personas que quieren conocer, pero en el versículo 22 y 23, él menciona una frase muy interesante que dice, Al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerlo, es a quien yo os anuncio. Pastor, es interesante saber cómo Pablo utiliza algo que hay para presentar lo que todavía no había. Cuéntanos más acerca de esos principios misioneros. Es interesante y tendríamos que ir a la historia y visualizar que el pueblo en Atena tenía muchos dioses. Y en sus calles se podían ver el Dios tal, ahí estaba la imagen, el Dios tal, el Dios tal. Y llegó dentro de una placa algo que decía el Dios no conocido. ¿Quién era? Nadie lo conocía. Entonces, Pablo, y habíamos hablado en la lección anterior, Pablo los llevó no a golpear con el mensaje, sino a amar el mensaje. Y esto entonces le llevó el interés de él poder responder quién era ese Dios desconocido. Así que cabe resaltar que estas personas creían en Dios, el Dios del cielo y la tierra, pero simplemente no sabían quién era, cómo era y cómo se desarrollaba. Ahora, muchas veces nosotros creemos prejuicios. Si hay una persona que dice, no, yo no creo en Dios directamente, sino yo creo que Dios es todo, está en todo. Y simplemente dice, no, esta persona está mal, esta persona no piensa de la manera correcta. Entonces es nuestro deber poder demostrarle el Dios desconocido. Así es. Pastor, y es que el tema del Dios no conocido era un punto en común que Pablo podía encontrar para entonces cimentarse y decir, ok, de aquí los voy a agarrar para poco a poco presentarle el Dios que yo sí conozco. Sí, y es allí donde nosotros necesitamos entrar. El mensaje, Pastor, no es para disputa, no es para controversia, no es para ver quién tiene la razón y quién no la tiene. El mensaje principal es alcanzar a los que no han sido alcanzados. Exacto. Si usted va a alcanzar a alguien que no ha sido alcanzado y a la primera elección lo que va es a golpear, a lastimar, simplemente usted va a cerrar la puerta y no lo va a alcanzar. Y van a seguir siendo ese grupo de personas que no han sido alcanzadas. Y nosotros no tenemos que irnos lejos. En nuestro entorno local hay personas que no han sido alcanzadas. Hay personas que tienen otra tendencia religiosa, otros conceptos religiosos y necesitan ser alcanzados por los aspectos comunes. Y en la gran mayoría de las personas considero que tienen un respeto al Dios creador de todas las cosas. Y es necesario resaltar esto. Y Pablo lo que quería era demostrarle que él conocía a ese Dios y que todos tenían acceso a ese Dios que era el Salvador del mundo. Amén. Así que queridos amigos busquemos los puntos en común, sepamos alcanzar a la gente donde está y construyamos puentes para poder que ellos también conozcan a Jesús. Con esto vamos al cuarto punto de la lección de esperanza de esta noche. Ven a disfrutar de nuestro contenido de esperanza. Nos puedes encontrar en Facebook, Instagram y Youtube como Visión Global Media. Cada día encontrarás mensajes que te ayudarán a mirar la vida con gratitud y entusiasmo por medio de Cristo Jesús. Síguenos ya en nuestras redes sociales Visión Global Media con un contenido de esperanza. El cuarto punto de la lección de esperanza de esta semana se titula ¿Cómo presentar a un nuevo Dios? ¿Cómo poder alcanzar a quienes en realidad son religiosos, tenemos terreno en común, pero ahora cómo empezar a construirlo? ¿De qué podemos valernos y desde qué ideas podemos ir construyendo? El texto de Hechos, el capítulo 17, versículo 24, menciona cómo Pablo se acercó a este difícil desafío. Bien, cuéntenos pastor un poco más con respecto a esto. Bien, es interesante y el estudio de esta lección nos llevó a que nosotros podamos poner en práctica. Exacto. De nada sirve que usted pase tiempo escuchándonos a través de la radio, de nada vale que usted se conecte a vernos. Si estas lecciones usted no las ejecuta y las pone en práctica. Y la lección es interesante y nos demuestra cómo nosotros podemos presentar a ese Dios. Utilizando algunas lecciones sencillas y valga la redundancia prácticas para que nosotros podamos utilizar estos métodos y poder alcanzar a esas personas que no han sido alcanzadas. Yo creo que con esta lección y estos métodos, que no es alguien lo inventó, sino está allí en la palabra, en Hechos 24 al 27, usted puede ver cómo Pablo, la experiencia de Pablo, y tal vez por aspecto de tiempo no lo vamos a leer, pero usted ahí en casa toma un tiempo, lea esta estructura y usted se va a dar cuenta cómo Pablo comenzó a buscar este método al llegar a estas personas. Y es importante resaltar que el escritor de esta lección de esperanza resalta cinco aspectos importantes, por la cual Pablo utilizó la manera que Pablo utilizó para poder alcanzar a estas personas. Y lo hemos mencionado ya anteriormente, y en este capítulo simplemente lo está realzando, ¿verdad? Primeramente dice que Pablo eligió su actitud espiritual y sincera. Luego mostró que había estudiado sus creencias y encontró pues ese respaldo hacia esas personas. Es interesante saber que muchas veces, y quiero tomar un tiempo aquí, yo conozco mi historia, yo conozco la historia de mi iglesia, yo conozco mis fundadores, yo conozco todo, pero cuando voy donde un amigo que no cree lo mismo, yo no sé ni en qué creen ellos porque no he tomado el tiempo. Pablo se tomó el tiempo para decir, mira, yo conozco lo que tú crees. Yo sé qué prácticas tienes, yo sé qué doctrinas tienes, yo sé cómo es tu conducta. Por lo tanto, no creas que yo estoy desenterado de lo que tú vives. Y esto es fundamental. Cuando usted tiene amigos que practican otras prácticas religiosas, sea empático con ellos. Y Pablo resalta pues que había estudiado sus creencias y podía nadar. Es como si usted va a un lugar, se tira sin haber estudiado el río. Usted tiene que saber en qué creen, dónde van para poder establecer una conversación. Dice que otro de los principios importantes es que los dos grupos estudiaban la palabra de Dios y tal vez había una admisión de que había cosas que no se entendían. Por lo tanto, es necesario buscar lo que la persona no entiende para nosotros poder, a través del Espíritu Santo, y habíamos dicho que necesitamos estar llenos del Espíritu Santo para poder entonces decir, mira, la palabra de Dios dice esto, 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 y tú puedes ir ganando a esa persona que no ha sido alcanzado. Y después entonces comparte el aspecto de Dios que es necesario, el Dios que existe. Y muchas veces nos quedamos ahí. Nos cuesta llamar, que la persona tome la decisión, después de haber explicado todo lo que la persona dudaba, es necesario que usted pueda exponer que hay un Dios y que debemos seguirlo. Y por último dice, al final del discurso, Pablo pasó a advertirle lo que significaba el rechazo del conocimiento de Dios. Y muchas veces el mensaje lo queremos dejar, Dios te ama. Pero Pablo dice, hay consecuencias si usted no sigue al Dios que usted conoce o al Dios que no conocía. Por lo tanto, Pablo lo que buscaba es que el creyente no solo entendiera quién era Dios y que ya dejara de ser un Dios desconocido, sino que ahora este nuevo creyente viviera de acuerdo a los principios que Dios había establecido. Y esta es la verdadera misión. La misión no solo es predicar, sino disipular, llamar a otros a que se conviertan al Dios que tú crees y juntos puedan entonces seguir avanzando con la misión. Y con esto finalizamos el cuarto punto de la lección de esperanza. Nuestro contenido en Instagram espera por ti. Síguenos, comenta y comparte los mensajes que con mucho gozo publicamos diariamente. Visión Global Media, la voz de la esperanza. El quinto y último punto de la lección de esperanza se titula cruzar la línea. Y en esta oportunidad queremos abrir ahora el compás para ver cómo Pablo finaliza su experiencia. Del versículo 24 al versículo 34 es la parte en donde Pablo predica, presenta a Dios como un Dios creador y pudimos estudiar los puntos como él utilizó para ganarse a las personas. Sin embargo, también vemos cómo él finaliza y cómo polariza el mensaje de un Dios que es creador y que se le fue presentado a personas que estaban en una cultura diferente. Pastor, cuéntenos un poco más cómo continúa Pablo ese testimonio allí en ese lugar. Es interesante, Pastor. Es la parte crucial del éxito del enviado de Dios. Muchas veces creemos que por tener el mensaje, por estar lleno del Espíritu Santo, los receptores van a estar dispuestos a entender, igual a redundancia, a aceptar el mensaje que yo estoy llevando. Y cuando, como mensajero de Dios, encuentro un rechazo, encuentro una burla, podemos muchas veces desanimarnos. Y podemos creer que nosotros no tenemos la capacidad, que no tenemos el liderazgo necesario para cumplir la misión. Y en esta lección nos lleva, nos somete a que nosotros tenemos que cruzar esa línea. Nuestra misión es predicar. Y es por eso que necesitamos estar lleno del Espíritu Santo, porque esa parte la hace el Espíritu Santo. Nosotros no somos los que tenemos que hacer esa. Esa obra es del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a trabajar cuando usted y yo no estemos dentro de la mente de esa persona, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, sabemos que Pablo fue aceptado porque el mensaje era algo especial, algo diferente, pero a la final es, cada persona tenía que tomar una decisión. Y la decisión que Pablo lo estaba buscando era arrepentirse. Y el arrepentimiento muestra cambios. Y si lo ponemos en el contexto, eran personas idólatras. Pablo lo había llevado a que ellos entendieran que una vida de idolatría los iba a llevar a la muerte. Y el mensaje tiene que ser claro. Y Pablo dijo, yo voy a cruzar la línea, yo voy a amonestarlos, yo voy a llevarlos para poder que ellos puedan experimentar la salvación. No dudemos cruzar la línea, porque el Espíritu Santo nos guía. No dude usted en pasar los límites, porque el Espíritu Santo va con usted. Y es necesario poder resaltar esto. El mensaje puede ser rechazado a primera instancia, pero la obra del Espíritu Santo quedará en los corazones de los oyentes y tomarán una decisión en algún momento. Así es, Pastor. Y con esto finalizamos ahora con los desafíos de la lección de esta semana. Y hay dos desafíos, Pastor. El primero de ellos habla acerca de pedir a Dios en oración que nos guíe específicamente para saber cómo testificar de la mejor manera a alguien que usted y yo conocemos. Y el segundo desafío es orar para que el Señor nos ilumine, para predicar el Evangelio también en un ambiente parecido hoy en día como el Areópago, que serían las redes sociales. En ese lugar digital hay miles y miles de personas que son tus contactos que también necesitan saber de Jesús. Por eso te desafiamos a estas dos cosas en esta semana y te invitamos a que continúes con el estudio de la Palabra de Dios. Pastor, estamos finalizando y queremos invitarle a que nos despida del programa Lecciones de Esperanza con una palabra de oración. Vamos a orar. Amante Padre, buen Dios, gracias por estudiar las lecciones de esperanza. Que lo recordado, lo aprendido, podamos ponerlo en práctica. Que podamos salir a buscar los que no han sido alcanzados y no salir solos, sino llenos de tu Santo Espíritu. Que podamos ir a ese lugar y aceptar estos desafíos que han sido lanzados en esta hora para poder cumplir la misión que nos has dado. Quédate con cada uno de nosotros. En el nombre Santo de Jesús. Amén. 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 Este y más contenidos de esperanza son realizados por el apoyo de nuestros patrocinadores. Si deseas formar parte de esta red, comunícate a las líneas que aparecen en pantalla. Amén. 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 Amén.